Jesucristo venido A restaurarte hermano mío Porque estabas tú perdido del camino del Señor Porque estabas tú perdido del camino del Señor Jesucristo no te deja No te vayas a extraviar Obedece ahora mismo a la voz de tu pastor Obedece ahora mismo a la voz de tu pastor No te vayas a extraviar Hay de los que lo negaron A la palabra del Señor Para ellos ya no habrá justicia Para ellos ya no habrá perdón Para ellos ya no habrá justicia Para ellos ya no habrá perdón Por la dureza de corazón En el infierno te quemarás Aunque llores, aunque clames más La gracia de Cristo no hallará Por la dureza de corazón En el infierno te quemarás Aunque llores, aunque clames más La gracia de Cristo no hallará Por la dureza de corazón En el infierno te quemarás Aunque llores, aunque llores, aunque clames más La gracia de Cristo no hallará Por la dureza de corazón En el infierno te quemarás Aunque llores, aunque clames más La gracia de Cristo no hallará No, 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 no Gracias por ver el video.